Si sucedía algo, miren nada más, que rápido viene el chance con este conocimiento para Dustin Payne, que muestra tremendas conclusiones con esta renta dentro. Pues hablamos de Clayton Kershaw, hablamos de Ross Payne, de Foyun Díaz, de Mexicano, por supuesto Booker Builder, que estaba contentado con algunas de las personas más, pero ahora, dos mil veinte, ¿cómo lo ves, Ismael, con las condiciones que presenta este joven, que desde el año pasado ha enseñado que tiene facultades extramurales? Me gusta mucho, y sobre todo nadie quiere lesionarse, siempre quiere uno estar presente con salud, puede inaugurar o cualquier doctorado, le gratulimos, dos mil veinte, de 22 años, un gran balance, digamos, de la velocidad con la cual poncha a Joe Macarte, pero la oportunidad como se presenta, se vio, estamos desde el Fernando de Valenzuela, el próximo que te digo, que es la oportunidad, pero tú has tenido que ser 22 años, se convierte desde el Fernando de Valenzuela. Pues tiene, tiene que, mucha, mucha fuerza, de la forma en que empieza, no, cualquiera puede comenzar, el tener esos nervios de responsabilidad para el inicio de una temporada, y más por eso es un gran compromiso de explotar, que es el tiempo del 2020. Sí, señor, vimos el ponche a Joe Macarte, y ahora se va por la vía 53 de Don Benio, 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 así que en el principio digamos, en fin, la parada 2 de Don Benio, ahora entra Brandon Crawford, de Petraros, para donde encontrán los gigantes, y también luego de una primera entrada dominativa, de la intensidad de Orbitó, ahora lanzando sin problemas en la segunda dosis de Don Benio. Sí, con piquitos cucheos, ni siquiera han llegado a 20, ya se producen en la segunda entrada, se ven las condiciones en el centro, pero inmediato con el tercer formato de Vector. Oye, una amiga, dije, no, 100, y una verdad que está, se tiene la ruta, 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 una familia de seis, se contagió, en una pieza de calcón. Y ya se curaba un contacto, y con lo vapor.